Música Hey que tal gamers, bienvenidos a un nuevo video Por fin, por fin se ha estrenado el trailer oficial de Red Dead Redemption 2 Lo tenemos aquí, se estreno hoy por la mañana Muchos de ustedes me estuvieron mandando el video Félix ya se estrenó, tienes que verlo Quién sabe qué, que no sé qué No lo podía ver porque estaba en el trabajo Y después del trabajo me fui un poco al gimnasio Voy llegando al gimnasio y veo esto Veo esto que ya está publicado Ya Rockstar, estoy en el canal de Rockstar aquí para verlo Y no sé, quiero saber cuál va a ser mi impresión al ver este trailer Quiero saber qué nos separa el destino Qué podemos sacar de aquí, qué cositas podemos sacar Así como algún detalle, cosas que se nos hayan ido a todos O alguna teoría que posiblemente podamos sacar Así que vamos a empezar a ver este pequeño trailer Dura un minuto con ocho segundos Entonces está, para mí está bastante bien Por todo lo que nos están por revelar Entonces vamos a verlo, vamos a ver mi reacción Esta es mi reacción Y posiblemente si yo les llego a detectar ahí alguna cosilla Pues también se los estaré poniendo en este video Por cierto, dejen su like Si es que no lo han dejado en este momento Vayan a dejar su like Síganme en las redes sociales Porque ahí les publico bastantes noticias de Red Dead Redemption Síganme en Twitter, síganme en Facebook Y si quieren estar conmigo en el grupo de Whatsapp Tienen que ver mis livestreams, ¿vale? Y pues comenten ustedes qué les pareció este trailer Qué impresión tienen de este trailer Y pues vamos a empezar a verlo A ver cómo nos va con esto Y pues en 3, 2, 1 Rockstar No te pases, no te pases ¡Oh, su becha! Ahí estaban unas ratas ¡Oh! ¡No manches! ¡Oh! ¡No manches! ¡Vean ese lago! ¡A la vez! ¡Oh, no manches! ¡El cielo! ¡Llevo un animal! ¡No te pases! ¡Ah, no manches! No, ya no puedo esperar para jugarlo Escúchame Cuando llegue el momento Tú vas a no sé qué otra vez ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ¡Son 7! Red Dead Redemption Puedes preordenar desde ahora Así que vamos a hacerlo Para que no se pierdan ese video Cuando lo preordenemos este juegazo No se pasen Estuvo súper bueno Vamos, lo voy a volver a ver Para ver qué es lo que les puedo sacar Qué cosita les puedo estar sacando De este tráiler Está súper, súper épico La verdad a mí me fascinó Me fascinó el tráiler Aunque no haya mostrado cosas de gameplay Ni nada por el estilo Mostró solamente paisajes Y alguna que otra cosilla Que creo que va a haber en el juego Así que voy a ver todo lo que hay Y posiblemente les pueda sacar alguna teoría De lo que yo pienso Obviamente pues no es nada real Es lo que yo pienso Y ustedes díganme también su teoría Qué es lo que ustedes pensarían, ¿vale? Si se dan cuenta El paisaje está repleto Repleto de gráficos impresionantes Creo que más impresionantes Que Grand Theft Auto V Y es como les dije en mi video pasado Lo están mejorando Supieron que Pues hicieron un excelente trabajo Con las consolas Y lo están mejorando bastante Porque las gráficas Se ven impresionantes Ahora, si ustedes se dan cuenta En el agua Va a haber agua Ya no va a haber así como Bueno, también va a haber mar Pero también va a haber Como tipos laguitos ahí En el que va, no sé A lo mejor los animales Van a ir bebiendo agua No sé No sé Pero se ve muy padre Además el reflejo Con el cielo Se ve impresionante Como les digo Los gráficos están muy padres Mira, aquí está otro ejemplo De lo que les digo del agua O sea Esto Esta imagen que nos saca Rockstar Que nos da Es como un lago Que va a cruzar Como no sé Si vaya a dividir Como entre algún pueblo Y otro Pero se ve muy padre Esa división con agua Porque nosotros En el Red Dead Redemption 1 No lo encontrábamos así O sea Se veía Pues el paisaje Muy padre Y todo Pero inclusive No nos encontrábamos Nunca Nunca nos encontrábamos Con montañas tan grandes Y llegábamos a encontrarnos Con alguno Que otro montículo De tierra Pero montañas Rocosas No encontrábamos Al menos que yo me acuerde No encontrábamos Más que las rocas Por las que pasaba el tren Que aquí viene otra cosa Bastante importante Vean Cuántos árboles Hay en este paisaje Yo veo bastantes árboles Veo muchísimos animales Voladores Muchísimos animales De cuatro patas O sea Esto está genial Esperemos que el juego Verdadero Sea así Con estos animales Si se fijan Están haciendo bastante Incapié En el agua O sea Ya van tres escenas Que veo Y en las tres escenas Hay agua En las tres Se ve bastante agua No sé si posteriormente Vaya a salir alguna otra Creo que sí Alcancé a ver una En la que se veía Que iban en un bote Entonces Posiblemente Ya podamos nadar En este juego Y también podamos pescar A lo mejor Para conseguir un poco de comida Ya se acuerdan ustedes Que en el Red Dead Redemption 1 Teníamos que vender pieles Teníamos que vender plumas Y alguna otra cosa De animales Que nos encontrábamos A lo mejor aquí También es para ir consiguiendo Nuestra propia comida Porque recuerden Que tenemos que hacer Campamentos En Red Dead Redemption Entonces podría ser Como alguna forma De sobrevivir O de vender A los mercaderes Que se encuentran Ahí en Red Dead Redemption Dentro de todo Todo el mapa Otra cosa muy importante Es que vemos A un animal Cargando a otro animal Detrás de él En su lomo Está cargando Un animal Prácticamente muerto Entonces sería Una excelente forma Como les digo Para ir cazando animales Si tú Yo me imagino Que si vas A cazar un animal Lo matas Pues ni modo Que te lo lleves Cargando así Como mochila ¿No? Obviamente lo vas A llevar en tu caballo En tu montura Y lo vas a poder Llevar atrás Para yo me imagino Después poder cocinarlo Eso No salía en Red Dead Redemption 1 Pero créanme Que no está muy alejado De la realidad Está muy Muy padre Además que La persona que se ve Ahí en el caballo Pues se ve que Que es cazador Tiene su escopeta En la mano Lleva a su animal Que el que va arriba No se ve Que precisamente Vaya muy contento O que vaya vivo Entonces yo me imagino Que si se va a poder cazar Se van a poder cazar animales Y obviamente Después llevarlos O venderlos O cocinarlos O comértelos O lo que tú quieras Pero va a estar Bastante padre Vamos a ver otra escena A ver que nos encontramos Por ahí Esta es la escena Que les hablaba De como Como es que viajaban En un En una barquista Una barquita Como en Como en un barquito No es como un yate Más o menos No es yate Como en un este Viajaban como en un bote No se No se como llamarlo Es un bote Y se ve Al fondo Se ve una neblina Bastante pro O sea Se ve muy padre No creo que tenga Nada que ver con el juego Pero se ve muy padre Los gráficos Ahí se la jugaron Estuvo muy chido Esa parte Algo muy importante Chequen esta escena Que les estoy poniendo En pantalla Aquí vemos El tren El tren Nos va a decir Bastantes cosas De muchas teorías Que han estado saliendo A lo largo Desde que empezó Todo ese hype De Red Dead Redemption Estuvieron hablando Muchísimas teorías La primera de ellas Es que decían Que iba a ser una precuela De Red Dead Redemption 1 Y que En esto se basaban Con el mapa Que salió filtrado Aquí se los voy a estar dejando Según esto Salió un mapa filtrado Que iba a estar Como dos o tres veces Más grande Que el propio Red Dead Redemption 1 Y en este mapa No se apreciaba Que hubiera Vías del tren Y que por eso Iba a ser una precuela Que porque La época En la que se iba a dar Red Dead Redemption 2 Pues no iba a haber tren Entonces Aquí lo estamos viendo Rockstar lo está confirmando Hay un tren Hay un tren Que lo podemos visualizar Y está Pues ahí pasando Bastante ganado Están como unos búfalos O no sé que sea Lo que esté pasando por ahí Pero está confirmado El tren Así como lo tenemos En GTA 5 Como lo tenemos En Red Dead Redemption Pues también lo vamos a tener En Red Dead Redemption 2 Imagino que también va a ser Para transportarse A algún otro lugar A algún otro pueblo Porque recuerden Que pues en las monturas Es bastante tardado Y el tren Nos va a hacer Un paro Muy muy grande Así que Yo me imagino Que no lo quitaron Por lo mismo Porque como el mapa Va a ser enorme Vamos a tener que Transportarnos A ciertas ciudades Y pues obviamente Vamos a necesitar Un medio de transporte Más rápido Ya no van a servir Mucho las carretas Ni los caballos Sino que el tren Que va a ser El medio de transporte Más rápido Yo me imagino Que no va a haber aviones Ni nada por el estilo O algo que vuele Así que vamos a poder Utilizar el tren Y esto Como les digo Se me hace Que no va a ser Una precuela Quizá Quizá sea El hijo De John Marston Que si ustedes Recuerdan John Marston Dejó como que A su hijo Por ahí Y su hijo Podría continuar La historia No sé ustedes Díganme aquí En los comentarios Que opinan Pero yo pienso Que podría ser Su hijo Son siete personajes Entonces no sé Yo no me imagino Les dije en mi video pasado Que podría ser Javier Escuela Dodge Van Der Leen Y no me acuerdo Quien otro Les había mencionado Pero o sea Pueden ser Varias personas Los que estén ahí Pero son siete Yo posiblemente Pueda reconocer a tres Pero no estoy totalmente seguro Ustedes díganme Que opinan Ahí en los comentarios Vamos a ver otra escena Si se dan cuenta Va a haber lugares En los que se puedan incendiar Lugares boscosos Aquí se puede ver Y no sé No sé cómo vayan a iniciar Los incendios Pero se ve muy muy padre Aquí vemos un personaje Bastante misterioso Posiblemente les digo Sea el propio John Marston O posiblemente sea su hijo O un personaje Totalmente desconocido Al que nunca hemos visto Esta es la escena final Que podemos ver Que van en un En un llano Así bastante grande Pues podemos ver A siete jinetes Si los contamos bien Son siete jinetes Y yo me imagino Que son los mismos Que salen en la portada Que nos presentó Rockstar Así como con las caras Tapadas Como con sombra No sé cómo decirlo Pero son siete jinetes Me imagino que deben de ser Esos personajes Los principales del juego Quizá lo puedan hacer Esta historia Como lo hicieron con GTA Con tres personajes principales Y en esta ocasión Se la quiso jugar Rockstar Y quiso meter siete personajes Así de jalón Y dijo pues sí Porque ya me salió La primera vez Pues lo vuelvo a meter En este juego Y a ver cómo nos sale ¿No? Yo pienso que va a estar Bastante bueno el juego Como pueden ver Está genial el trailer Ustedes díganme en los comentarios Qué les pareció Yo me despido con esto Vayan a los comentarios Síganme en las redes sociales Dejen su like si les gustó Y nos vemos en otro video Bye gente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!